Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción, para triste ser victoria Pues si canto simplemente es para recogar la herida Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quité la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Me duele cuando escucho cómo se te está partiendo el corazón Yo daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo dentro, pero no puedo Aunque lo intento Gracias Gracias, gracias, gracias Ay, perdón Gracias Qué bonito, qué barbaridad Diste un salto, perdón que te lo...